El equipo de robótica de la Prepatec Laguna 4403 Rold fue reconocido como el premio con el premio más prestigioso de la división Daily. Participaron en la competencia mundial de FIRST Robotics celebrada el pasado fin de semana en Houston, Texas. ¡Felicidades a la equipo 4403! La primera equipo 4403 es Rold. Ellos representan a Torrio en México. Fue creado en 2012. Esta es su 13ª temporada competiendo con FIRST. Fue el pasado 20 de abril cuando el equipo de robótica 4403 Rold de la Prepatec Campos Laguna logró obtener uno de los premios más prestigiados de su división durante el Mundial del FIRST que se desarrolló en Houston, Texas. Se trata del premio a la inspiración de la ingeniería y la ciencia en la comunidad. Un reconocimiento que fue posible gracias a los 12 años con los que cuentan trabajando como equipo. El equipo ya lleva 12 años trabajando a través de muchas actividades. Y este año logramos potencializar varias actividades con mayor impacto en la sociedad, en donde ahora fueron reconocidas a través del premio. Hacemos actividades como regionales de EFALEL para los niños desde 6 a 12 años. Hacemos actividades simulando la competencia que vivimos nosotros con niños con alguna discapacidad. Realizamos visitas a algunas comunidades. Se realizan también clases estilo algún laboratorio, algún experimento. Y todo esto lo están haciendo los chavos a través de todo el año, todos los años. Cabe hacer mención que este reconocimiento únicamente ha sido entregado en ocho ocasiones para equipos de diferentes partes del mundo. Y que fue entre un total de 600 grupos de 13 países que los alumnos de la prepa TEC resultaron ganadores. Motivo por el que la directora del plantel dijo sentirse muy orgullosa del esfuerzo realizado. Este premio reconoce esto que nos platica Cristi, pero también es un reconocimiento tan importante, a veces es más importante que la misma competencia, al grado de que ese premio incluye la participación del equipo el próximo año, en el 2025. Entonces es una invitación y es un reconocimiento a esa labor que se hace día a día para que tú vayas el próximo año y participes. Entre los integrantes del equipo conformado por 27 jóvenes que se desarrollan en la mecánica, programación, finanzas e impacto social, se encuentran Paulina Calderón y Antonio Leiva, quienes al igual que sus compañeros, cada uno es fundamental para el éxito con el que cuenta el equipo. En esta área nos dedicamos a hacer actividades, como dije anteriormente, de impacto social, en las que podamos ayudar a diferentes sectores, tanto mujeres, niños, pues para que conozcan el mundo de STEM y de la robótica y que pues con mucha motivación que puedan pues alcanzar un lugar dentro de, por ejemplo, de FIRST. Desde chico, pero cuando entré a prepa, encontré en Raúl, tiene el equipo de robótica, un espacio donde podía aplicar esa parte de la ciencia y las matemáticas, pues en algo real, ¿no? O sea, creo que cuando ves la parte del diseño y que ves que todo es geometría, que necesitas pues para la programación, el saber esta parte de las mates y todo, te vas dando cuenta que pues todo se puede aplicar, que todo lo que vas aprendiendo en la escuela se puede aplicar en un espacio como es FIRST, que además de, pues es un deporte, es una competencia donde nos motiva a los jóvenes a usar la ciencia, a usar la tecnología para, pues sí, para crear un robot que donde pues te puedes dar cuenta de todo lo que se puede hacer con la ciencia y la tecnología y además pues teniendo este espacio de compartirlo con la comunidad también es algo muy padre. Es de esta manera como después de haber representado a México y la Laguna en el Mundial de FIRST, este grupo de jóvenes ya se preparan para la pretemporada y el siguiente Mundial de 2025 patrocinado por la NASA, ya que fue gracias a la labor social que realizan desde hace varios años como lograron obtener su clasificatoria directa. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario, Kier Castillo.